Hello, hello, hello mis chiquibabies, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende a qué hora se estén viendo este videíto, aquí en Dallas, Texas son las 5.45 de la mañana y se me hizo muy oportuno para grabarles un videíto más muy importante de un tema que ya estamos tocando aquí en el canal de Chiquimami sobre las Clomifeno Moments, muchas las conocen por las Moments, esa pastillita que está haciendo pero una revolución ahorita, verdad, y desafortunadamente solamente están en México, tristemente pero cierto quería aclararles unos puntos y reconfirmarles otros, ya que ayer estuvimos tocando el tema con una persona que conoce de todo esto que es ginecólogo y todo entonces me llamó la atención hacerle unas preguntas y la verdad me encantó como me la resolvió porque dejó completamente en claro, yo hice mis apuntes, así deben de hacerle ustedes, rapidito corran a hacer apuntes porque eso es lo que les tiene realmente listo para que ustedes tengan su positivo hagan sus apuntes de todo, que dijo, que no dijo, como lo hago, por eso es que es muy importante que pongan muchísima atención para que logren rápido su positivo él me estaba comentando que el Clomifeno ayuda a dos personas al 100% una, las que no ovulan definitivamente que ya están, que ya les dijeron, ya les midieron su progesterona y todo ya les checaron sus huevitos y todo y les dijeron que no están ovulando a esas personas las ayuda a ovular pero, dice que a esas personas se les tiene que dar 100 miligramos o sea, se tienen que tomar dos pastillitas diarias por 5 días cada 24 horas es nada más que sea un tiempo exacto por ejemplo, si te la estás tomando a las 10 de la mañana 8 de la mañana, 7 de la mañana, 6 de la mañana que para nosotros es el mejor tiempo de que te las puedas tomar a las 8, a las 7 y a las 6 de la mañana es un buen horario para que te las tomes que sean dos pastillas por ejemplo, hoy a las 7 de la mañana me tomo dos mañana me tomo dos por 5 días te vas a estar tomando dos y luego 5 días después de que ya te las tomaste empiezas a checar tu ovulación para ver si ya respondió al tratamiento si la primer dosis la tuviste de 50 miligramos y te hiciste tu chequeo de ovulación y si ovulaste, pues la puedes seguir dejando así si eres de las personas que no ovula pero si te checaste, si no te funcionó entonces ya tienes que doblar la dosis esto es por 5 días a dos pastillitas diarias por 5 días para checar si te ayuda a ovular ojo, esta pastilla también le ayuda mucho a las personas que tienen ovario poliquístico muchas me dicen chiquimami que es el ovario poliquístico yo pues ya saben yo trato de que ustedes pues lo vean tal cual por ejemplo el ovario poliquístico a como yo se lo explico a mis muchachas ese ovario poliquístico es como cuando te salen granos en la cara para la piel del ovario pues si le podemos llamar piel es suave, es sedosa pero cuando tiene ovarios poliquísticos se convierte en duro se convierte como si fuera plástico se convierte, o sea no deja que salga el huevito es por eso que no salen embarazadas entonces cuando tomas la Moments lo que hace es que el huevito salga super mega fuerte que rompa esa capa que no puede romper normalmente por el ovario poliquístico la rompe y sale es ahí donde puedes lograr tu positivo esa es para las que tienen ovario poliquístico 100% recomendado para ellas si tienes algún familiar en México una hermana, tu mamá o una prima dile que vayan y visiten a un doctor y te ayuden a conseguir esas pastillas porque déjenme decirles que son excelentes, son únicas de hecho con esas pastillas puedes adquirir hasta gemelos entonces son muy muy buenas el clomifeno de aquí es diferente todas las pastillas para ovular aquí son diferentes pero la Moments Clomifeno Moments de México es muy muy fuerte y muy eficaz así que ya sabes ¿cuáles son los efectos secundarios? te puede bajar dos veces tu regla te puede doler tu cabeza te puede dar mucho sueño te puede dar mareo te puede dar náusea todo eso es normal dentro de lo que cabe de la pastilla ¿qué es lo que te puede? ¿en qué es lo más que te puede ayudar? en que puedes ovular hasta dos veces por mes para lograr tu positivo y así una vez así ya pues puedas salir embarazada sin ningún problema claro entonces este ya que te tuviste dos o tres dosis porque lo máximo deben ser tres dosis la primera te lo recomiendo que lo hagas de 50 miligramos la segunda si no ovulaste ya lo puedes empezar a intentar con 100 miligramos por cinco días y la tercera por otros 100 miligramos y ahí la paras te dejas te das chance o descansas un mes y sin tomar pastilla y vuelves a tomar pastillas ya que pasó un mes más y te tomas otros tres ciclos eso te va a ayudar bastante 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 ovular yo sé que sí le tengo mucha fe a esa pastilla yo desde que me la nombraron en verdad empecé a investigarla 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 y a mí me llamó muchísimo la atención dije no pues esta pastilla puede ayudar a muchas mamitas a que salgan embarazadas a que logran su positivo y eso es lo que andamos buscando aquí en este canal entonces ¿cuál es la reacción que tú vas a tener para saber si me está ayudando y si estoy ovulando? aparte de cuando te haces tus pruebas de ovulación yo te recomiendo que con esas pastillas cuando las tomes te hagas la prueba de ovulación la digital para que sepas si si estás ovulando bien pero bueno una te salen muchos granos dos te da mucha fe tres mucho sueño mucho cansancio esa es una es una forma de decir la pastilla si estoy funcionando si estoy este trabajando otra tu tu temperatura basal sube bastante o sea de ser un 36 que es normal 36 37 37 sube a 38 punto algo hasta 39 máximo entonces esa es una forma de saber que la pastilla si está trabajando y si te está funcionando para que logres tu positivo necesito que cuando tú decidas salir embarazada y empiezas a tomar estas pastillas si es que eres de ovario poliquístico si es que eres de las personas que no burla necesito que siempre apuntes la primer fecha que empezaste a tomarlas y tus tres sesiones si es que ocupaste las tres sesiones y si subiste la dosis también apuntar si subiste la dosis pero más que nada necesito que estén cuidando su ciclo su ciclo su ciclo tanto sea como ciclo de regla o ciclo de ovulación que siempre estés al pendiente para saber cuándo va a ser el momento preciso para que tengas relaciones para saber si las pastillas te van a estar ayudando a lograr tu positivo no me suspendas ningún té tú sigue tomando tú ustedes normalmente de hecho ve con el ginecólogo para que te chequen de tu progesterona para ver si tu progesterona está bien o sea esto yo te lo recomiendo para que logres tu positivo si vas al médico te haces tu físico te haces todo como les digo que tienen que preguntar por un físico completo si tienes que hacer el papa nicolau que te chequen si estás ovulando a 21 días después de tu regla o sea desde el primer día de tu regla hasta 21 días verdad vas a ver con el ginecólogo y ellos checan tu ovulación si estás ovulando si si estás ovulando pero tu ovulo no está saliendo bien con el clomeifeno moments te ayuda a que tu huevito salga más maduro más eficaz pero sobre todo muchísimo más fuerte así que en verdad se los recomiendo de corazón ok ya saben mis amores yo las amo las adoro quería darles esta información esta información la agarré apenas y apenitas ayer pero me interesaba mucho pasárselas porque yo sé que ustedes pueden lograr salir embarazadas sin ningún problema mis amores pídanle mucho a Dios decreten mucho por favor decreten decreten siéntanlo en su corazoncito pídanle a Dios y decreten para que ese positivo llegue bien rápido a sus manos mis amores las amo y nos vemos en el próximo video síganse suscribiendo a los canales y ya en Chiquimami sus bebé rebors pues ya somos un montón así que ayúdenme y apóyenme en blogs de Chiquimami para que ahí sea un canal donde podemos estar echando relajo y estemos más tranquilas y podamos hacer mil cosas en una las amo las adoro se me cuidan mucho Dios me las bendiga un besote y